Y esto es algo que se sabía que iba a ocurrir. Esto se sabe, si no me equivoco, desde hace 25 años que Antier vencía el contrato, ¿verdad? Eso se agrava además con una situación no de hace 25 años, tal vez un poco más reciente, entre Argelia y Marruecos, agravada a su vez por una situación muy reciente entre Marruecos y España. Y nadie le exige responsabilidades al gobierno por no haber previsto eso. Si un gobierno está para algo es para prever y enfrentar las situaciones que van a afectar a sus nacionales. Eso no ha pasado por la cabeza del gobierno. No veo cómo puede bajar el precio del gas cuando es ley que si baja la oferta, y no digamos que sube, pero se mantiene la demanda, suben los precios también. Y eso termina transfiriéndose los costes que va a haber por generación de energía eléctrica. Viene invierno y la gente, creo que la mayoría de las calefacciones o no, pero en todo caso se van a encender calefacciones eléctricas que probablemente necesiten gas, y se van a encender calefacciones de caldera. O sea que va a haber una demanda de gas superior a la que ha habido en los últimos cinco meses. Y por supuesto eso va a encarecer aún más los precios. Y no es esta chorrada que nos acaban de decir con lo de la luz, que no es que le van a bajar el precio a la factura, sino que van a aplicar una moratoria. Es decir, no lo vas a pagar ahorita, pero lo vas a pagar después. Entonces, si se da el escenario que dice don Juan Carlos, que yo no creo que suceda por una ley natural, ¿verdad? Este...